Los dos principales sospechosos del atentado a la revista francesa Charlie Hebdo y uno de sus cómplices murieron en dos operativos coordinados por la policía. Se habían atrincherado por separado en una imprenta y un supermercado en París y sus cercanías. Cientos de militares, policías y gendarmes se encontraban desplegados en torno al polígono industrial donde está la imprenta. Cerca de las 17 horas, los hermanos Kowachi salieron de la imprenta tirando con sus ametralladoras sobre las fuerzas de seguridad, pero fueron abatidos por los francotiradores. Pocos minutos después, la brigada de Elite Brie realizó un asalto en el supermercado Coyer de la puerta de Van Zandt, tras cuatro horas de una toma de rehenes llevada a cabo por Amediculi Balí. Los hermanos Kowachi habían evadido durante 48 horas la búsqueda policial, que fue la más importante de su historia, con 88.000 efectivos desplegados luego del atentado del miércoles que dejó 12 muertos. Música